El alcalde de este municipio de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, dijo que en los próximos días serán clausuradas las metaleras que se dedican a comprar tapas de registros y otros metales robados. Y la metalera que hay aquí en San Francisco, que se la compran, que la primicia es que la vamos a cerrar, ya la hemos intimado, no queremos metalera acá. Nosotros no necesitamos metalera en San Francisco para que todos los metales, el motor, los hierros, la verja, las tapas de los registros se las roben y se las venden a ellos. Y son tan ladrones como el vulgar ladrón que comete ese hecho, que es un hecho criminal también, por el hecho de los accidentes. En otro orden, el funcionario aseguró que continuará con los arreglos de los badenes en diferentes puntos de esta ciudad. Pienso que entre 15 a 20 badenes, quizás más, estamos interviniendo más las tapas de los registros de fibra de vidrio. Y seguiremos trabajando en la avenida Libertad, que hay un pedido, la libertad entrando al sector Libertad, el sector Olimpia, también que hay unas situaciones ahí. Y otro que estamos en necesidad de repararlos y de construirlos a la vez. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.